... Roberto Fontana Rosa, para romper el fuego, una pregunta que jamás en tu vida te han hecho. ¿Cuándo comenzaste y por qué? Comencé, en realidad comencé como empiezan todos los pibes, yo lo veo, o lo vi, hace no mucho tiempo atraen mi hijo, o sea, todos los chicos naturalmente dibujan, después posiblemente dejan porque ya no les divierte tanto, no los entretiene tanto y además empieza un poco la cosa de la autocrítica, que se dan cuenta que lo que quieren dibujar no les sale como hubieran pretendido. Pero estimo que yo pertenezco a una generación que se forma sin la influencia enorme de la televisión y tal vez el entretenimiento más cercano que teníamos, especialmente para mí, que yo crezco en el centro de Rosario, no en un barrio como vivo ahora, eran las historietas, eran las revistas de historietas. Entonces, de ahí supongo que surge el hecho de copiar los dibujos, de entusiasmarme con esas historias y en suma tratar de recrear esas historias armando mis propios cuentos, mis propias historietas, y después ya prosigue, después yendo por ahí ajustándose un poco más a la pregunta tuya, la parte profesional se mezcla un poco con todo un pasaje bastante largo que yo tuve por la publicidad acá en Rosario. Y te diría que el trabajo ya sistemático en forma profesional empieza en el año 72 con la revista Hortensia de Córdoba, donde aparece Ninodoro Pereira y aparece Google Aceitoso, con un antecedente cercano y muy valioso, como fue una especie de aprendizaje que hice yo durante los años 68, 69, comienzo del 70, en una revista de Rosario que se llamó Boom, que era una revista de información general, pero en la cual yo hacía una página de humor. ¿Cuándo se unió el dibujo con el humor, Roberto? Ese fue un encuentro un tanto inesperado, te diría, porque cuando yo comienzo a dibujar historietas, las historietas que a mí me gustaban eran las de aventuras, no las cómicas. Yo consumía historietas cómicas a través del paturuzú, del paturucito, me podían entretener, pero no me atraía el dibujo como para copiarlo. Yo, los dibujantes que copié eran historietistas de aventuras serias, fundamentalmente el caso de Hugo Pratt, a través del sargento Kirk, en aquella época y después a través de las revistas Horacero y Frontera, donde estaba también ese mismo personaje, y después aparece Ernie Pike, y donde había otros grandes maestros de la historieta, ¿no es cierto? Estaba Alberto Breccia, al cual yo había conocido dibujando Vito Nervio, en el paturucito, Solano López y una enorme cantidad de dibujantes que yo creo que marcó a toda una generación. Ahora, por alguna razón ya de gusto, te diría que yo escribía algunas cosas, y sorpresivamente las cosas que escribía sí eran todas humorísticas, pero las historietas no, las historietas pretendían ser serias, te estoy hablando de una época que era absolutamente de aprendizaje experimental, porque yo estaba en la escuela primaria o en los primeros años de la secundaria. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando yo empiezo a trabajar en publicidad, ahí empiezo a usar mucho más la cuestión del humor, especialmente en los bocetos de tarjetas de Navidad, de fin de año que ofrecía la agencia a sus clientes. Y entonces me di cuenta que me divertía mucho más haciéndolo, que eran mucho más fáciles de colocar, de vender, se aceptaban más. Ese fue, te diría, una suerte de aprendizaje y de acercamiento más rápido y más profesional al humor. Cuando yo empiezo a publicar en la revista Hortensia, empiezo a publicar chistes sueltos, y cuando se me ocurre hacer unas páginas sueltas de historietas, sin ningún personaje central, pero donde casualmente había un primer, si se quiere, Bosquejo de Inodoro Pereira y otro de Bugui, las hago humorísticamente. Y ya después no abandoné más el tono humorístico en mi trabajo. ¿Cómo formaste tu estilo? El estilo mío lo formé como creo que lo han formado todos los muchachos que están trabajando profesionalmente, copiando, ¿me entendés? Este es un trabajo que yo creo en un gran porcentaje se aprende copiando, entusiasmándose con lo que uno ve. Entonces, de chico posiblemente, los primeros dibujos que recuerdo haber copiado minuciosamente eran los dibujos de un norteamericano que publicaba en el Tony, cuyo nombre era Roy Crane, y que dibujaba un personaje que se llamaba Pepe Dinamita. Y que era un estilo, si se quiere, similar al que yo hago ahora, en el sentido que estaba medio camino entre el dibujo humorístico y el dibujo serio. Y luego el deslumbramiento mayor, te diría, se produce en mí y en una gran cantidad de dibujantes argentinos con Hugo Pratt. Yo creo que Pratt influye a toda una generación de dibujantes. Y bueno, cada uno de esos modelos, te diría, me van incorporando cosas. También otros dibujantes dentro del humor. Cuando yo me doy cuenta que tengo que empezar a diseñar un dibujo humorístico, bueno, recurro a lo que había visto de Carlitos Garaycochea, a lo que había visto de Bataglia, que era otro argentino que dibujaba en Paturuzú. Entonces, uno llega a la conclusión de que, bueno, por ahí con el paso del tiempo armás un estilo medianamente personal, medianamente reconocible, pero donde hay vestigios y hay rasgos de todos los dibujantes a los cuales uno copió y admiró, ¿no? O sea, están cosas de Crane, hay cosas de Pratt, de Milton Caniff, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es tu relación con la tira y con el cuadro único? El cuadro único se puede enfocar, creo, con mayor libertad. Es un trabajo de no tan largo aliento. Y la tira implica un mayor compromiso en el momento en que te sentás a hacerlo, ¿no es cierto? Especialmente la tira de Inodoroa Pereira es muy demandante, te diría, porque yo tengo la intención, que a veces sale, a veces no, de incluir, si no es un chiste, algo medianamente gracioso o intencionado en cada cuadrito. Entonces, eso lleva mucho material. Pero cada una de las cosas tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿me entendés? Y uno con el tiempo ha aprendido a tratarlo de acuerdo a la característica de cada uno. ¿Vivís la angustia por la entrega diaria, por el cierre diario? Al principio, fundamentalmente, cuando empecé a publicar en el diario, me asusté cuando comprobé la velocidad con que se iba el material que uno creía adelantado, que uno creía tener para mucho tiempo e inmediatamente ya te estaban reclamando más material desde el diario. Pero, como todas las cosas, esto se te hace un oficio, se te hace una mecánica. Y, por otra parte, yo soy un tipo bastante temeroso de encontrarme con que tengo que publicar el día de mañana y que no se me ocurre nada, ¿no? Entonces, yo dibujo y trato de producir todos los días, aunque no tenga la obligatoriedad de la entrega inmediata. Y, por lo tanto, tengo un pequeño adelanto, suponete, con el diario, que pueden ser 12, 15, 20 días, que, por otra parte, te cubre de cualquier eventualidad, como puede ser un viaje o como puede ser que te agarres una gripe, ¿me entendés? Pero creo que, más que nada, radica en eso que yo te decía antes. Es decir, bueno, por ahí tengo que solucionar esto y no me sale nada medianamente potable o que yo creo que sea, que tenga cierta jerarquía como para publicarlo. Algunos de los otros de los muchachos necesitan medio la compulsión de la publicación para trabajar, pero son todos formas y métodos personales que están, por otra parte, muy unidos a la propia manera de ser de cada uno, ¿no?